Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos, acomodados ya. Gracias por estar aquí en el auditorio de Espacio Fundación Telefónica. Otro martes más dentro de este ciclo de vida en martes. Es una tarde soleada, tenemos un tiempo de bonanza, perfecto para el tema que vamos a tratar. Me gusta mucho veros a todos por aquí, pero también quiero saludar a las personas que nos ven desde casa, a través de nuestra página web. Disculpamos que no estén, pero les pedimos algo a cambio. Y es igual que a todos vosotros, si manejéis los teléfonos, aquí no se desconecta nada. Tenemos etiquetas, arrobas, wifi's, para que podáis contar con una contraseña y ahorrar en vuestros datos. Juan Munoz, N1953. Id reteniendo todas las dudas que van saliendo en este coloquio, en estos debates, si después planteáis las preguntas, porque tenemos especialistas principales, especialistas primordiales, que van a poder desvelar las dudas sobre las bicicletas. Dime más bicicleta, dame más bicicleta, me gusta la bicicleta. Bueno, sí, es cierto. Están empezando a formar parte del paisaje, quizá un poco más que hace unos años. Es verdad que la bicicleta es ese objeto de deseo que ha figurado en la mayoría de las cartas a los reyes, de cuando hemos sido niños. Ha sido un momento de aprendizaje iniciático también importante, aprender a montar en bici, eras el que mejor montabas de la pandilla, el que peor. Yo personalmente, y lo voy a confesar desde el principio, me caía más que nadie, monto fatal, intenté perfeccionar mi técnica bastante tarde y no soy la única. Pero bueno, comparto con las bicicletas, sin ir más lejos, bueno, pues ese momento de espera ante el semáforo en rojo, me fijo las caras de la gente cuando ven una bici, me imagino que también quienes vais en bici notaréis si os miran bien, si os miran mal. A mí las bicis me parecen muy amables, pero evidentemente Madrid es una ciudad que no tiene todo su entramado muy preparado para las bicis, no es precisamente una de las ciudades europeas por las que se puede ir en bici, sin embargo hay gente que utiliza la bici como medio de transporte, o eso o caminando, y el coche solo cuando no hay más remedio. Muy bien, pues vamos a hablar de la bici efectivamente como deporte, como transformación de la ciudad, como transformación del paisaje y del paisanaje, como moda, como medio de transporte, y vamos a averiguar si el mundo es más feliz cuando va sobre ruedas, en este caso sobre dos ruedas. Quiero presentaros a nuestro primer invitado, que yo le llamo el ilustrado de la bicicleta, porque además de usar la bicicleta ha escrito un libro sobre bicicletas, y para escribir ese libro se ha tenido que documentar muchísimo, estudiar un montón sobre bicicletas, podría hacer una tesis perfecta, y hemos aprendido mucho con el libro de Pedro. Lo tengo aquí, y seguramente ya va por la segunda edición, seguramente habéis visto esta portada alguna vez. Pedro, ¿puedes subir un momento para hablarnos de viciosos con B? Viciosos, porque vamos en bici y otras preguntas que te haces cuando vas a pedales. Vamos a aplaudirle. Es un invitado, ha venido hasta aquí. Siéntate. Viciosos con B. ¿La bici engancha, Pedro? ¿Pedro Bravo? Lo dices por el vicio, ¿no? Claro. Me imagino que el juego de palabras tiene un poco que ver con eso. Bueno, es... ¿Cuándo te enganchaste, confiesa? ¿Cuándo caíste en la bici? Son muchas preguntas a la vez. La bici engancha... La bici es un vicio con B de bueno, bonito y barato. Y es un vicio porque sí engancha, porque como te has dicho, tiene mucho que ver con la felicidad. Y la felicidad y la búsqueda de la felicidad engancha, ¿no? Yo me enganché tarde a la bici, empecé a montar tarde en bici porque era muy cabezota de pequeño. Lo sigo siendo, pero ahora voy en bici y soy un poco menos. Y empecé a montar tarde a las 14, 12, 13, 14 años. Pero desde que tuve 19 y empecé a llegar a la facultad en bici, desde entonces más o menos he ido bastante en bici por la ciudad de Madrid. Que tú has dicho que no es una ciudad para bicis y yo lo niego porque todas las ciudades son para bicis porque tenemos derecho a ir en bici y podemos usar el transporte público, ¿no? Y déjame decir dos cosas. Quería agradecer a Andrés y a todo su equipo haber montado este sarao y también al espacio Fundación Telefónica porque creo que la bici no es solo cosa de activistas o de legisladores. Creo que haya más bicis en las ciudades, creo que es trabajo de todos, ¿no? También trabajo de las empresas y de las fundaciones porque más bicis en una ciudad son mejores ciudades y todos queremos ser mejores ciudadanos y vivir en mejores ciudades, ¿no? Entonces yo creo que está bien traer a espacios como este, este tema, porque es un tema de conversación que está sucediendo en todo el mundo. Tengo que añadir una cosa que me olvidé en la presentación. Tenemos a Max, Camino, Andrea, Natalia y Fernando, no me he equivocado con los nombres, que son nuestros nativos digitales. Los martianos se hacen llamar. Ellos después también van a intervenir. Yo les pido que estén bastante atentos porque no sé si montáis en bici, vais en bici como medio de transporte. ¿Alguno la...? ¿Sí? ¿Tú utilizas la bici? Todos los días para ir a clase. ¿Dónde vives? ¿Ciudad, campo, entorno rural? Bueno, también nos va a servir tu opinión naturalmente. Por favor, chicos, estad muy atentos. Intentad sacar a nuestros invitados lo que no sea capaz de preguntarles yo. ¿De acuerdo? Muchas gracias, martianos. Pedro, me ha encantado descubrir cosas en tu libro fantásticas, como que, por ejemplo, Michelle Pfeiffer, cuando está muy tensa, no sé si antes o después de un rodaje, desmonta su bici y la vuelve a montar para relajarse. Eso no es... O sea, sí es montar bici, pero no es montar en bici. ¿Qué otras cosas da una bici, aparte de llevarte de un lado a otro de una forma amable? Bueno, el uso de la bici tiene unos beneficios racionales y que van de transformación individual a la transformación colectiva. El obvio es que estás en mejor estado de forma física, que no contaminas, que no haces ruido, y eso llevado a lo colectivo significa una mejor sociedad. También alivia el espacio público y lo convierte en público de verdad, porque el coche privado es privado y nos quita espacio a las personas. Y convierte las ciudades que se pensaron para coches en ciudades pensadas para las personas. Yo creo que el tema no es solo la bici, sino cambiar las ciudades, y la bici es uno de los temas, como está la peatonalización, las zonas verdes, etc. Lo que pasa es que la bici es una buena brecha de entrada, yo lo suelo llamar el caballo de Troya de la transformación urbana, porque, como tú has dicho, está de moda y hay que aprovechar las modas para transformar las cosas. Está de moda, pero no es una moda. No, no es una moda. La bici tiene siglos de historia, no se puede poner de moda. Bueno, no muchos, tiene siglo y poco, como tal, pero su uso serio en las ciudades, en ciudades holandesas y danesas, viene de los años 70, y no viene, aquí tenemos a Cristina, que es danesa, no viene porque los daneses o los andeses estén genéticamente preparados para ir en bici, los españoles no, sino porque ahí en los 70 había una sociedad civil cohesionada que reaccionó ante la invasión de los coches en las ciudades porque estaban generando muchos accidentes, muchas muertes por accidentes y por contaminación y empezaron a hacer manifestaciones y a transformar sus ciudades. Los gobiernos de esos países y de esas ciudades aprovecharon que además había una crisis del petróleo para transformar esas ciudades a mejor. Nos llevan años de ventaja, pero eso significa que somos capaces, podemos ser capaces de transformar nuestra ciudad. Entonces, no es una moda porque esas ciudades que empezaron en los 70 siguen avanzando en ese tema, en hacer mejores ciudades. Las ciudades españolas que empezaron hace más años, que diríamos que sería Barcelona, Valencia, Sevilla en el 2005, siguen avanzando. Entonces, las modas suelen ser cosas pasajeras y esto no parece que sea nada pasajero. Y permite otro matiz al respecto. Yo creo que es más una moda un GTI, un Golf GTI o una marca de coches GTI, 16 válvulas, que tiene enormes campañas de publicidad para que sientas la imperiosa necesidad de comprarte ese coche cada X años. Y sin embargo, una bicicleta es un objeto sencillo al que le tienes simpatía. No sois coleccionistas, no sois maniáticos, no buscáis una bici especial, es ejemplar de bici... No conozco a todos, pero yo no mucho, la verdad. No, tu bici es una buena bici que te responde técnicamente, ¿no? Yo tengo tres bicis, una bici de montaña que tiene veintitantos años, una bici que uso por la ciudad, que tiene... el cuadro tiene 60 años y que me compré hace ocho, la restauré, y una bici de segunda mano, otra bici de segunda mano que me acabo de comprar plegable. Cada una la uso para una cosa, pero no soy un obsesor. Vamos, en diez años me he comprado dos bicis y las dos de segunda mano. Habrá de todo, yo creo que... pero también hay que respetar a la gente sus decisiones de compra, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero lo que quiero decir es que no es una moda de arriba-abajos, y acaso será una moda creada de abajo-arriba que los cazadores de tendencia se han dado cuenta que venden, pues fenomenal. Cuando no vas en bici, ¿cómo vas? ¿En transporte público? Bueno, es que yo no soy ciclista, yo soy una persona. Entonces... Los ciclistas también son personas. Claro, es que ahí voy. Es que ahí voy, es que no somos ciclistas, conductores y peatones. Somos personas que vamos en coche, personas que vamos en bici, y personas que vamos caminando en transporte público. A la vez es complicado, pero a lo largo del día puedes utilizar los distintos medios de transporte. Entonces creo que es muy importante a la hora de plantear el debate y la convivencia. Yo soy ciclista o persona que va en bici cuando uso la bici, pero generalmente, y lo primero que soy, soy peatón. Y a mí me gusta caminar las ciudades, y creo que las ciudades lo primero que tienen que ser es caminables, es como se respeta el espacio público. Y también me gustaría que las personas que van en bici respetasen a los peatones, igual que las personas que van en coche deberían respetar a los ciclistas. Es una cuestión de convivencia, pero la convivencia es un músculo que se ejerce conviviendo. Efectivamente. Tampoco hay que darle más importancia, aprenderemos a convivir. Sí. Por favor, abúndame en un tema muy interesante, y es la relación entre el uso de la bicicleta y la reivindicación del placer sexual femenino, por ejemplo. Está en tu libro, ¿eh? Me alegra que me hagas esta pregunta. Es que yo quiera aquí sacar... Claro que te alegra, a todos, ¿o no? Como experto en el placer sexual femenino, por ejemplo. Iba por ahí, pero no he querido. Bueno, esto sale en el libro porque la bici, como te he dicho antes... La bici como objeto que ha sido liberación. Sí, es una herramienta de transformación. Una liberación ambiental, pues también puede ser una liberación sexual. Es una herramienta de transformación individual y colectiva, y lo fue al principio del siglo XX, en la época de las sufragistas, que, como sabéis, son las mujeres que consiguieron el voto para las mujeres, que aunque parezca mentira, eso no estaba permitido en muchos países, incluso en algunos hasta 1940, en algunos de Europa, y en algunos del resto del mundo todavía sigue pasando. La bici cumplió una función importante para liberar a la mujer en ese momento porque permitió a las mujeres ir a sitios solas donde nunca habían llegado, ni solas ni acompañadas, más lejos. Les cambió la forma de vestir y sacó al debate público, a la prensa, el tema del placer sexual femenino. Hubo grandes debates en la prensa de entonces diciendo que es que los sillines provocaban placer sexual femenino. Esto que ahora te hace mucha gracia y nos hace mucha gracia a todos, a principios del siglo XX, lo de placer sexual femenino, eran tres cosas que juntas en la misma frase no solían ir escritas. Y menos, bueno, escritas es mucho más grave que dichas, es verdad. Bueno, ya he dicho, no. Pedro, para terminar de momento, que luego tenemos mucho más que hablar sobre las bicis. Es que, claro, aquí todo lo que vamos a decir de la bici es bueno. Yo sí. Hombre, dime algo, algo, o sea, algo, no hay nada 100% bueno ni nada 100% malo. La lluvia, el miedo que le da la gente. A mí, yo le pregunto a la gente, ¿por qué no vas en bici? A mí me da miedo ir en bici. Pero eso no es malo de la bici, es malo de otras circunstancias. Yo entiendo que hay gente a la que le dará miedo ir en bici y no tiene por qué ir en bici. Como te he dicho antes, yo no creo que todos debamos ir en bici. Lo que sí debemos es disponer de sociedades y ciudades en las que tengamos el mismo derecho a ir en un transporte u otro. O quizá más, porque la bici tiene beneficios sociales y no tiene costes sociales. Y, sin embargo, el coche privado tiene costes sociales y beneficios sociales. Yo no se los veo muchos. Y tengo coche y soy conductor. ¿No has tenido nunca un percance? Sí. ¿Grave? No. Perfecto, ¿no? A ver, hay un dato importante que hay que saber. Es más peligroso decir que ir en bici por ciudad es peligroso que la propia bici en la ciudad. En primer lugar, porque el peligro no es la bici, es el coche. O la persona que conduce el coche que lleva un mamotreto de mucho peso a una velocidad excesiva generalmente. En segundo lugar, porque los datos lo demuestran. Es verdad que cuando vas en bici por la ciudad tienes una sensación de peligro. Yo en el libro lo comparo los primeros días que vas en bici como ser Frodo, Bolsón, entrando a pedir tabaco en un bar de orcos. Te sientes como invitar a una fiesta que no es la tuya. Y es así. Pero los datos son, en toda España, en los últimos años, muertos en bici en ciudad, está el dato entre 12 y 19. Con trayectos diarios muchísimos y muy altos. Entonces, no es tan peligroso porque tú estás imponiendo tu velocidad. Y en cualquier caso, si es peligroso, lo que tendrá que hacer el legislador, y lo que tendremos que hacer todos, que al final somos los que damos el mandato al legislador, es exigir que no sea peligroso. Porque más bicis es más salud para todos. También más coches no es más salud para todos. Es más salud, no solo por el tema medioambiental. Los coches matan mucha gente por contaminación, matan mucha gente por accidente. Y también es más salud porque estás haciendo ejercicio físico y te sientes mejor. También es bueno para la economía. Hay un dato, una estadística que ha salido ayer, un estudio hecho en 17 países del mundo, a partir de 500 informes, por cada euro y medio invertido en infraestructura ciclista y peatonal, lo que se obtiene de vuelta son 18 euros. Eso hay que seguir en ello porque la gente igual de entrada dice... Igual en eso de replantearse las ciudades, habría que replantearse las ciudades en dispersión, las ciudades para los coches, porque también hay un camino económico, además de economía de cercanía, para el comercio local, el pequeño comercio, que es el que más está, ¿puedo decir jodido? El que más está jodido ahora mismo, pues eso construye ciudadanía y construye ciudad. Entonces está bonito eso, ¿no? Sí, está muy bonito. La amabilidad. Suena bien. Muy bien, Pedro, bravo. Gracias. Con B de bravo y de vicioso. Vuelves a tu sitio porque voy a invitar a subir a los siguientes. Bueno, es que tenemos un montón de sorpresas. Yo sigo invitando desde aquí a todo el mundo que vaya anotando sus dudas y que utilice la red para hacerlas llegar, que luego nuestros invitados las van a ir resolviendo. Cristina Rosenbinge y Miguel Brieva. Son dos artistas. Van a subir juntos por una cuestión de organización también de nuestro espacio. Pero yo creo que se han conocido, se conocían, pero han empezado hoy a intercambiar sus aficiones por las bicis. Ya sabéis que Cristina compone y canta, escribe y canta. Escribe, dibuja, no sé si cantará en casa, en privado, me imagino que también, Miguel Brieva. Pero les invito a subir aquí porque quiero que nos expliquen por qué la bici es tan importante para ellos y cómo ha influido también en su manera de trabajar, que seguramente tiene mucho que ver. Pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por venir. Buenas tardes. Cristina, a ti te dieron un premio, creo que fue en 2010. Recibías el octavo premio con bici a la modalidad sostenible. Sí, aquí estás, mira. Muy bonito. Pura plata. Qué orgullo. ¿Llevabas mucho tiempo utilizando la bici cuando recibiste este premio? Sí, llevaba mucho tiempo utilizándolo, pero muy poco tiempo utilizándolo en Madrid, en realidad. Y para mí el premio fue una gran alegría, pero también supuso una gran tristeza, porque por un lado era un honor recibirlo y por otro lado pensaba, sí yo, que he hecho tan poco por esto, más que hablar en cinco o seis entrevistas cada vez que tenía oportunidad de mencionarlo, pues en el telediario, no sé dónde aparecer en las fotos con una bicicleta, ya me merezco este premio, es que realmente estamos muy mal. O sea, realmente en España está todo por hacer. Entonces, bueno, junto a otra gente que por distintos motivos también tenía mucho interés en la cuestión, formamos un grupo heterogéneo en el que empezamos a movilizarnos, pues sobre todo porque en la ciudad de Madrid estaba muy por detrás de otras ciudades españolas y, bueno, pues había que ir al ayuntamiento, reunirse y crear una voz común, ¿no? Hay que ser, no vas a con ir en bici, hay que militar en la costumbre de utilizar la bici. Mira, la cuestión es que hay que convencer a la gente, pero también, sobre todo, hay que convencer a los políticos. Y esa es una labor que se ha empezado a hacer y se está haciendo muy rápido. Yo soy muy optimista porque desde donde empezamos, donde estamos ahora, vamos bastante rápido en Madrid. Ahora bien, ha sido de una manera más bien caótica, pero se está avanzando rápido. Claro, pero la cuestión es convencer con motivos que no son solamente medioambientales, sino que también son económicos y también tienen, sobre todo, como decía Pedro, sobre todo la razón fundamental es la salud, no solamente la física, sino también la salud mental de los ciudadanos. Y la salud de la ciudad, incluso, pues esto, el desarrollo económico. Es decir, que ciudades como Portland, como Copenhague, por supuesto, pero transformaciones como ha habido en Nueva York en los últimos años, pues nos dicen que no es solamente una cuestión de conciencia ecológica, sino que va más allá. Es una cuestión también de una transformación social y económica muy necesaria. La bici es el futuro de las ciudades, ni más ni menos. En una de las entrevistas que he repasado, sobre ti hablando de la bici, decías, a mí eso me lo tienes que, de ahí me tienes que convencer. En Madrid no hay tantas cuestas. Yo caminando las siento. Y tú decías, y las cuestas se suben. Porque si puedo yo, puede cualquiera. Evidentemente no eres una persona que tengas una envergadura de bombera para subir una bici y subirte a la Cuesta Moyano así, prácticamente sin respirar. Pero no me digas que en Madrid no hay cuestas. Bueno, en Madrid ahora mismo tienes las bicis del ayuntamiento que son... Sí, tenemos que hablar luego de ese tema. Estábamos casi guardándolo para el final porque ahí va a haber un poquito de polémica. Y me apetece que sobre el tema de las bicis, que todos habéis visto estos totens con las bicis colocadas, que están ahí como preparadas para salir a desfilar, también hay polémica con eso. Sí, efectivamente. Pero es verdad que ayudan un poco en las cuestas porque son eléctricas. Efectivamente. Y no son... Y es cuestionable la elección que han hecho porque hay opciones... He estado buscando todo el rato cómo se llamaba, pero vamos, existen ya baterías recargables que no son contaminantes porque la energía eléctrica también contamina, solo que no contamina en la ciudad sino a kilómetros de distancia. Pero también es una energía contaminante, no nos podemos engañar. Pero existen ya... Están inventadas baterías recargables que no son contaminantes y creo que tenemos que avanzar hacia eso. Porque es verdad que en Madrid, y a lo mejor por eso el grupo que formamos, Belén Moné, o arquitecta, yo y otro grupo de personas, tenía un valor especial porque representamos a un grupo demográficamente que es el que menos va en bicicleta. Que son mujeres, madres de familia... Bueno, creo que es una mujer por cada tres varones. Sí. Y encima mujeres de más de 40 años, difícil. ¿Sabes? Sí, madres de familia, en mi caso separadas. O sea, que nadie me arregla los pinchazos, los arreglo yo. Tú lo llevas a un taller, tampoco pasa nada. Bueno, lo que quiero decir es que era importante que estuviéramos también en este grupo para demostrar que no tienes que ser hombre, joven y temerario para ir en bicicleta. Que puedes ser mujer, alfeñique y más bien cobarde y moverte en bicicleta perfectamente. No, ya no eres cobarde si vas en bicicleta. Bueno, yo soy muy prudente. No, la prudencia es necesaria, por supuesto. Claro, pero yo he llevado a mi hijo, por ejemplo. ¿Cómo ibas con los niños cuando eran? Pues yo tuve la maravillosa experiencia de llevar a mi hijo pequeño a la guardería en bicicleta. Y es un primer recuerdo y es su recuerdo más bonito de la infancia, ¿sabes? Es que de hecho la bicicleta tiene un efecto también sobre la salud mental y es la cuestión de que moverte tú con tu propio esfuerzo físico, ¿sabes? De manera que toda tu musculatura, tu sangre se pone en movimiento, ¿sabes? Todas tus células están... Es justo el efecto contrario, ¿sabes? Vas en tu trayecto al trabajo. Hablamos de hormonas de la felicidad y de reacciones químicas al montar en bicicleta que te hacen... Estoy hablando de lo que te pasa cuando vas todos los días al trabajo, ¿sabes? Casi todo el mundo se mueve en trayectos de 5 kilómetros, incluso si te mueves en trayectos más largos, a partir de media hora, los beneficios físicos y mentales son muy evidentes. Todo tu cuerpo se pone en funcionamiento. Tu satisfacción y toda tu estima, ser capaz de moverte, de mover tu hijo, tus bultos con tu propio esfuerzo, te convierte en una persona activa, no pasiva. No vas en un coche encerrado con el aire acondicionado, ¿sabes? Tu manera de pensar cambia. Por otro lado, vas al nivel de la ciudad. Quiere decir que conoces barrios, hueles las... te paras, compras... Es decir, la convivencia de la ciudad en general mejora. Nos convierte en ciudadanos mucho más... interactuamos unos con otros porque estamos al mismo nivel. Y esto es una transformación muy profunda y muy beneficiosa para las ciudades. Entonces, ¿si tuvieras que citar un enemigo de la bici? Pues es la industria automovilística, evidentemente. Yo creo que el único perdedor realmente, evidentemente, es la industria del automóvil. Pero no vamos a eliminar los coches, Cristina, ninguno... No, y yo tengo coches. Nadie, yo no soy tampoco una fundamentalista. Yo tengo un coche y yo lo utilizo cuando es racional usarlo. Es decir, cuando tengo que mover cosas que no hay otra manera de mover cuando salgo de Madrid, pero no lo utilizo dentro de Madrid. Dentro de Madrid realmente no necesitas un coche a no ser que vayas a mover un montón de gente y que no vayas a dar vueltas para aparcar. Por ejemplo, los coches cuando más contaminan es cuando están buscando aparcamiento. Imagina una ciudad donde todo ese espacio de los coches, esos dos tercios que utilizan los coches, se convierte en espacio de los ciudadanos. Se convierte en un pueblo donde hay viejitas paseando, niños corriendo y perros en la calle. A veces realmente la ciudad mejora muchísimo y por eso es un movimiento global del que estamos muy atrasados todavía en Madrid, pero que bueno, que ahí estamos intentando coger el ritmo de los demás. La palabra la tenéis los dos en esta charla, pero quiero hablar un poquito ahora con Miguel Brieva, porque el personaje de su última novela ilustrada, que no quiere llamar novela ilustrada, porque te ves más dibujante que novelista. Bueno, eres dibujante. Bueno, es un cómic, ¿no? Un tebeo, como se ha llamado aquí toda la vida. Un tebeo, bonita palabra. El protagonista, Víctor Menta, es un tipo deprimido, es un perdedor, o sea, que le han salido las cosas mal. Bueno, representa un poco a mucha, a gran parte de la población actualmente. Bueno, esta es alguna viñeta, así que... ¿Eras tú el que decías que un 4% de la población española está deprimida? Bueno, no, era yo, salió en un momento dado, hace como un par de meses, en los telediarios, en la prensa, etcétera. Sí, sí. Bueno, gente deprimida y diagnosticada en depresión, o sea, probablemente deprimida haya el doble. Si la bicicleta mejora no solamente el ritmo de la ciudad, sino el talante de las personas, ¿por qué no montas a Víctor en una bici? Claro, claro. De hecho, al final de la novela yo creo que hay como un hálito de esperanza y tiene que ver con una transformación social en la que, desde luego, la bicicleta sería uno de los estandartes. Podemos decir que el coche es un poco el enemigo de la población en la ciudad y la bicicleta es la solución a esa mala organización de la ciudad. Tú llevas el apocalipsis del coche en tu camiseta. Bueno, pero es simpático. No lo ha dibujado bien, yo solo le he preguntado. Sí, es muy simpático y evidentemente tiene un punto jocoso. Es ese pez hecho por vehículos de dos ruedas que se está comiendo al pobre coche, que al parecer solo queda uno en el mundo, y su destino es fatal. Yo creo que la bicicleta es una metáfora de un cambio social. O sea, es un cambio social hacia otro modelo de entender la vida, de entender las prioridades de los seres humanos, en la que hay que poner la vida por delante, el equilibrio con el ecosistema, y luego los avances tecnológicos, como puede ser el coche u otros, habrá que introducirlos en la medida en que sean sostenibles y que nos hagan verdaderamente felices. La bicicleta en eso es un ejemplo. Y además le preguntabas antes a Pedro, ¿tiene alguna cosa mala? Y es que lo alucinante es que no tiene ninguna mala frente al coche, que prácticamente todo es malo. Todo en el coche es malo. No, salvo los usos individuales y, digamos, para tu propio beneficio, todo el resto, o sea, a nivel social y ambiental, es un desastre. O sea, es probablemente el mayor desastre a escala mundial que se ha hecho la industria automovilística, pero bueno, tiene que ver con nuestro modelo de vida, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el trayecto más largo que has hecho en bici? Y tú también, Cristina. Porque decís que la media la gente monta 5 kilómetros en bici. Es un poco la medida, ¿no? Por lo que, como es Madrid y cómo nos movemos. ¿Cuál es el trayecto más largo? Yo lo uso también en el entorno urbano. Entonces, pues no sé, irte desde Ventas hasta el centro, por ejemplo, aquí en Madrid. O sea, tampoco una cosa muy bestia, porque también es verdad que en Madrid hay una red de transporte público, el metro, etcétera, que es realmente bueno y yo también lo uso, vamos. ¿Y modifica mucho el mapa de vuestros recorridos? Es decir, voy a ir a hacer tal gestión en bici. ¿Esta calle sí, esta calle no? Sí. Hay un mapa, de hecho, existen. Sí, el mapa de las calles. Pero bueno, eso lo tenéis que controlar vosotros en vuestra cabeza rápidamente. Más o menos te vas haciendo un recorrido en la cabeza y yo tengo un hijo de 16 años que también va en bici, entonces cuando hay que ir a un punto A, B, pues lo miras antes en el mapa, ¿sabes? Te interesa ir por tal calle, por tal otra y evitar esto y tal. Porque en Madrid, tal como estamos ahora mismo, las grandes avenidas son muy agresivas. A pesar de tener pintadas estas bicicletas, resultan agresivas, ¿sabes? Hay que, bueno, no disfrutas, digamos, esas partes, pero sin embargo, si vas atravesando barrios por calles tranquilas y piensas que puedes atravesar el retiro, que es una delicia, y utilizas calles peatonales, sobre todo en momentos en los que no están muy transitadas o calles vecinales, pues se transforma en un viaje que es de lo más agradable, vamos. Cuando decidimos conducir, pues nos sometemos a un proceso de aprendizaje, después tenemos que superar unas pruebas para que alguien diga, este papelito, este carnet, le hace usted apto para llevar el volante. Se aprende a montar en bici, pero ¿cómo saber cuando uno es tan buen ciclista como para lanzarse a una ciudad que no es fácil? Porque evidentemente muchas veces el conductor tiene miedo de poder dañar a la bici. ¿Cuándo uno sabe que puede montar en bici? ¿Quién lo decide? Bueno, hombre, hay una primera cosa que es de psicomotricidad básica, que es controlar el aparato y tu equilibrio y tal, y luego ya está en un poco no ser temerario, y es verdad que ese es un tema interesante, porque por ejemplo que yo he montado en bici mucho en Sevilla, y se generó toda una red de carriles bici muy buena, que ha incentivado mucho el uso de la bici, pero también es verdad que a veces ha hecho perder el norte un poco a los ciclistas con respecto a los peatones, y como decía Pedro, la unidad básica de la ciudad es el peatón, y luego ya viene el ciclista y el automovilista, etcétera. Entonces, también hay mucho que aprender en ese sentido, pero desde luego no creo que haya falta generar toda una especie de, bueno, como el sistema este mafioso de las autoescuelas y tal, o sea, creo que nos lo podemos ahorrar para las bicicletas porque es mucho más de sentido común, muy básico. Pero tiene que haber una campaña de educación cívica, o sea, tiene que haber una campaña que la ha habido, o sea, los autobuses de Madrid se han paseado con ciertas normas básicas que tenían que, cuando instauraron el Bicimad, pero en realidad es algo que debería reiterarse constantemente, la información debería estar en distintos sitios, en la televisión, en periódicos y sobre todo, sobre todo en escuelas. Es fundamental que la gente antes, a partir de los 15, 14, 15 años, aprenda a circular por la ciudad en bicicleta, y también es fundamental reeducar a los automovilistas. Y efectivamente una cuestión básica para que funcione es el respeto al peatón. Hay que tener muy claro que el rey de la ciudad es el peatón y es realmente el que tiene, bueno, la punta de la pirámide. Y luego el ciclista, luego va el transporte público y por último va el coche privado. Esto es fundamental que quede claro que hay en qué orden van los derechos. Y yo que sigo haciendo de abogado del diablo, sigo siendo ese conductor un poco... O sea, si no teníamos bastante con las motos, ahora también las bicis. ¿Qué hacemos con las motos en todo esto? ¿Son un poco más amigas vuestras las motos que de los automovilistas? Bueno, o sea, ocupan menos espacio, consumen menos energía... Bueno, yo concretamente vivo ahí en la latina y hay unos motoristas que les encanta hacer... Ruido. Sí, exactamente. Somos vecinos y lo sufro. Yo me quedo un poco estupefacto de que no sé, de que no los vayan al calabozo directamente, o sea, porque es una ostentación. Pero bueno, al margen de eso, que son los menos, creo que es como un paso intermedio entre la bicicleta y el coche. Martiano, ¿os queréis preguntar algo a nuestros invitados así puntualmente? ¿Algo concreto para ellos dos antes de que sigamos y luego entremos en el coloquio con todos? ¿El micrófono lo tenemos por aquí? Sí. ¿Puedes bajarlo, por favor? Ya les veo tomando notas. Aquí. Adelante. Posiblemente tienes que dar algún botoncito abajo. Probando, probando. Si no te pones de pie y entonas. Sí, te escuchamos. Porque tampoco es un espacio tan grande. Es parte de su encanto. Estamos como en casa. Vale. Adelante. Este cambio del que estáis hablando vosotros y ha hablado Pedro antes también, ¿este cambio lo veis realmente posible, bueno, en un futuro cercano o más lejano? Porque se puede ver un poco utópico, es decir, con todos los inconvenientes que hay a la hora de cambiar del coche a la bici y también todas las cosas que hay que cambiar, ¿se va a empezar por cambiar la bici? No sé si la gente se va a poner a ello realmente. Yo es que, como decía antes Cristina, la bicicleta es el futuro, que se puede ver como un eslogan así como utópico, de buen rollo y tal, pero literalmente es el futuro por una cosa de la que socialmente se elude constantemente hablar, que es de la crisis energética. Es decir, estamos, digamos, al borde de que haya, bueno, de hecho ya hemos superado el pico del petróleo, es decir, cada vez hay menos petróleo en base a una demanda, cada vez encrechendo, ¿no?, que es lo que se basa por otra parte en nuestro modelo económico de desarrollo y tal. Entonces, va a llegar un momento en que esto va a cortocircuitar y en ese momento en el que no podamos alimentar a los coches, la bicicleta va a ser la solución. Yo siempre pongo el ejemplo de Cuba, pero no por una cosa ideológica ni nada, sino porque es un lugar en el que llevan tanto tiempo viviendo en la precariedad energética, que es que se han ingeniado mil millones de maneras de transportarse sin necesidad del petróleo, ¿no? O sea, que yo pienso que poco a poco este tipo de cosas van a imponerse, pero no ya... Yo pienso que si lo hacemos ahora es mejor porque vamos a hacerlo por nuestra voluntad y nos vamos a sentir mejor y nos vamos a sentir empoderados. Pero si dejamos que pasen 10 o 30 años o 20 años, pues a lo mejor nos vamos a ver todos en la bicicleta, pero encima sintiéndonos frustrados porque, ¿no?, como con la mala leche de, joe, no puedo ya echarle la gasolina al coche. Que no sustituya algo que tú has perdido, sino que sea una elección. Exacto, sino que sea una elección. Es como dejar las drogas. Es algo parecido. Sí, efectivamente. Para engancharnos a la bici. Exacto. Fantástico. Pues muchísimas gracias, chicos. Muy atentos porque ahora viene el momento. ¿Queríais decir algo más, martianos? En este caso, tenéis preguntas para después. Las vais acumulando. Muy bien. Bueno, pues adelante. Muchísimas gracias, Cristina y Miguel. Y yo quiero, por favor, que suban Carmelo e Isabel porque no sé si os habéis dado cuenta que, aparte de nosotros, nuestras bicis, nuestras pantallas, nuestras claves, tenemos ahí. O sea, no penséis que es, no es la mitad de la bicicleta de Marcel Duchamp que hemos quitado la rueda, pero ya nos gustaría tenerla aquí. Es el invento de estos dos muchachos que tienen un plan, un plan, vamos, que es más que plan B y casi más que plan C. Porque a ellos les gusta el cine, les gusta la bici y les gustan los viajes. Y me imagino que un día dijeron, ¿cómo podemos hacer para practicar estas tres cosas y convertirlo casi en una manera de vivir durante, pues igual, más de un año? Isabel y Carmelo se van a ir a África con un proyecto llamado Cinecicleta. Van a llegar en bici, pero además van a utilizar la fuerza del pedaleo para proyectar cine. Nos sentamos un momento, me contáis cómo va, pero vamos a hacer un cálculo primero, chicos. Para poner en marcha este pedaleo, igual necesitáis empezar ya a, digamos, calentarlo. ¿Cuándo lo vamos a poner en marcha? Lo vamos a poner en marcha cuando esté listo. O sea, que si quieres te pones ya. Tú hablas, yo pedaleo. Sí, tú pedaleo. Bueno, puedes hacer las dos cosas a la vez, ¿o no? Pedalear y sí. Puedo hacerlo, sí. Medio chico, medio chica, ya has visto. Ya te veo. Estás muy para todo. Bueno, lo primero, ¿cuándo os marcháis para allá? Pues en un mesecito, más o menos, cuando tengamos todo a punto. Descríbeme un poco cómo va a ser la salida, el convoy, porque vosotros tenéis que llevar equipaje. Me imagino que aunque poco, algo tendréis que llevar. Entonces hace falta una bicicleta especial y hace falta una manera de transportar el proyector, en fin, todo lo demás. Vamos, el viaje en bici, que es lo que estábamos hablando antes, que las cosas que tenéis que llevar casi es lo mismo para una semana que para dos años que tenemos pensado nosotros, porque tienes que llevar la cocina, el saco de dormir, la tienda de campaña, la ropa. Y aparte llevamos el cine, que lo llevaremos seguramente con un carrito. Bueno, seguramente no, seguro, con un carrito. Bueno, muy pesados, vamos a ir muy pesados, muy lentos, sin prisa, con calma, para no desesperar también. Y porque hemos elegido la bici también porque nos da esa oportunidad, ¿no?, de que es otra manera de viajar completamente diferente, que te da otra oportunidad, la gente te abre sus puertas, te ve de otra manera y, no sé, después de ir andando, creemos que es la mejor manera de viajar. Bueno, va a haber dos momentos muy emocionantes. Uno, cuando lleguéis, consigáis completar una ruta, la que os hayáis trazado para ese día, para esa semana o para ese mes, y luego el momento en el que le digáis a la gente que somos los del cine, ¿no? Al fin y al cabo, el continente africano estarán muy acostumbrados al cine en muchos sitios, pero también pensáis hacer una ruta con lugares donde no es tan habitual. Llegáis, sacáis la sábana, la pantalla, el soporte que hayáis escogido, y ¿cómo os imagináis todo eso? ¿Lo tenéis un poco? ¿Os habéis hecho alguna idea de cómo va a ser? Pues, bueno. Pues, nos encontraremos estas situaciones, no sabemos cuándo ni dónde, supongo que por el camino se dará alguna situación parecida a esa que describes, pero nosotros lo que vamos a hacer es circular e intentar tomar contactos con diferentes estratos. Llegaremos a una ciudad, intentaremos proyectar. Nosotros somos proyeccionistas. No hemos hecho las películas que vamos a proyectar, intentaremos entretener. Nuestra idea es ir a entretener, y entonces nos va a dar igual hacerlo en un centro cultural, no sé, en una ciudad grande, como en un pueblo pequeño, con poca accesibilidad, pero nos encontraremos muchas situaciones diferentes. ¿Por qué ir hasta Madagascar? Pues, ¿no te parece un destino bonito, no? Para llegar a... No, me parece un destino fantástico, pero al mismo tiempo complicado. Primero porque... Este viaje, decimos, bueno, como destino Madagascar, que es una isla fascinante, la verdad. Un buen objetivo, sí. Esto tampoco, no es que lo hagáis porque no tenéis nada que hacer, y dices, venga, vamos a... No tenemos nada que hacer de aquí a los dos próximos años, sino que habéis dejado cosas para coger la bici y hacer realidad el proyecto Cinecicleta. Sí, sí, de hecho... Vamos, que habéis dejado aquí trabajos... Sí, sí, vamos, es tener un objetivo e intentar llegar a él, ¿no? Antes cuando hablabais de lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando llegáis a un pueblo, realmente el objetivo romántico de esto es un poco llegar a esos sitios donde no haya energía eléctrica o donde no hayan visto cine, ¿no? Y ver las caras de esa gente que no ha visto nunca cine, o sea, eso es como lo más. Eso sería como nuestro objetivo ideal, romántico, bonito y lo que nos ha inspirado un poco también, ¿no? De... hablábamos de las misiones pedagógicas un poco, ¿no? Sí, sí, es verdad. De esas fotos que tiene Valdelomar de los niños cuando veían películas por primera vez y era como, ostras, si conseguimos eso, ¿no? Que... hacer mella en alguien, si es que da igual donde sea, pero creemos que en África también va a ser un sitio donde a lo mejor vamos a encontrar más eso, o va a llegar más. Y vamos a aprender sobre todo nosotros más. Pero di la verdad, lo que queremos hacernos es un gran viaje, todo esto son excusas que nos hemos puesto para darnos un viajazo de dos años en bicicleta. Y que nos lo financien, pero bueno. Bueno, que nos lo financien, no sé, pero nos lo estamos financiando nosotros por ahora y la idea es pegarse un gran viaje y hacer un regalo, ¿por qué no? Y ya está, y sentirnos bien así. Punto final. Explicad un poquito cómo funciona todo esto. Si podéis, esto ya está listo, ¿eh? Esto ya está listo, ya vamos a poder ver proyección. Antes, antes, alguno de los martianos, hoy les vamos a explotar a base de bien. Tiene que salir, normalmente vosotros lo que hacéis es pedir al público que pedalee, vais dirigiendo un poco el ritmo para que no haya momentos de pausas y que no haya ninguna interrupción, pero es la gente quien genera esa energía que igual les hará muchísimo más ilusión, que ser ellos un poco los proyeccionistas. Y también, primero porque estaremos cansados de pedalear ya lo que llevemos de viaje y también que nos parecía como una manera de interactuar, ¿no? Que no, nosotros llegamos, estamos aquí, ellos están aquí, yo te enseño esto, ¿no? Sino que es una manera también de interactuar con la gente, yo creo. Pues vamos a empezar la proyección. Pero quiero que esté uno de nuestros chicos preparados para en un momento dado, quizás, ¿no? Vale, lo único... ¿Quién me sustituye? ¿Quién va a sustituir a Carmelo? Vale. Pluriempleo. ¿Necesitamos movernos? Pues no hagas como yo y no bajes de 13. Pues nos cuento que las imágenes... Entre 3,5 mínimo y 15 máximo. Tienes que estar ahí intentando mantenerte entre 14, alrededor de 14, yo te lo dejo. Vente, vente. Las imágenes que vamos a ver pertenecen al archivo de Telefónica. Venga, vete calentando. No queremos tirones ni cosas por el estilo. Lo dejo de 15. Bueno, vais a ver imágenes de Madrid Antiguo, como de los años 20. Tienes que estar entre 15, alrededor de 14 más o menos. Adelante. Está suave, yo te lo dejo calentito y suave. ¿En qué lugares habéis estado haciendo ya las proyecciones de Cinecicleta? Yo les vi en un mercado, en el mercado de Madrid, en el mercado de San Antón, en un espacio muy pequeño. Además, era apenas un pasillo. Ahí demostraron que pueden ir con Cinecicleta a sitios complicados. Pues hemos estado un poco por toda España. Estuvimos en Burkina Faso también hace dos o tres meses, en un festival de cine, consiguiendo películas. Pero también uno de nuestros objetivos es poner películas de allí, ¿no? Cine local. Sí. Y del cine no local, ¿qué lleváis para allá? Pues, mira, esto se podría asemejar un poco a lo que queremos llevar, ¿no? Por el tema del idioma, para películas que puedan... Sí, películas mudas, lenguaje universal, que es el lenguaje universal, es la risa, es la comedia, ¿no? Y lo que decía Carmelo, ¿no? Que nuestro objetivo un poco también es... O sea, no queremos ni enseñar ni dogmatizar, sino... Es un espacio de entretenimiento que estás, no sé, como a abstraerse un rato de la realidad, ¿no? Es un momento que no buscamos dogmatizar ni nada, sino... Es un entretenimiento, o sea, no tenemos más... ¿No? Sí, correcto. Lo has explicado muy bien. Chicos, ¿cuánto va a durar el viaje? Pues, creemos que más o menos dos años. ¿Dos años? Si se puede más, más, por supuesto, más. Inshallah. Lo que dure el dinero y la salud. Exactamente. Sí. Tenéis que cuidaros un montón. El recorrido, ¿hasta dónde tenéis muy claro que llegáis? Y luego ya veremos. De momento hay que intentar llegar a Toledo, que en verano, en julio, no está mal como aclimatación. Y luego hay que pasar por Ecija, Sevilla, y todo esto, que la cosa no estará muy fácil en agosto. No, vamos a ponernos objetivos cortos y asequibles. Y la ruta a seguir va a ser lo más sencilla posible y lo más segura posible. Esto ha sido una recomendación de mi suegra, directamente. Sí. Es decir, sí. La ruta la más segura posible, sí, por favor. Sí. Tened mucho cuidado. Entonces la idea va a ser bajar por Marruecos, la costa occidental, Mauritania, Senegal, y a partir de Senegal, que ocurrirá dentro de cinco o seis meses, porque vamos a ir muy, muy despacito y muy tranquilos, la idea ya iba a ser decidir si vamos por la zona ébola, si están todas las fronteras abiertas, o por el sur de Mali, el norte está complicado ahora mismo. Bueno, ahí nos informaremos y tendremos que decidir. Y creo que a partir de ahí tendremos que ir preguntando mes a mes qué país es viable. Una vez pasemos los problemas que es Centroáfrica y Congo, pues iremos zigzagueando de costa a costa todo lo que nos dejen hasta llegar a Sudáfrica, Mozambique, Madagascar. Bueno, ¿conocéis a alguien que haya hecho algo parecido y os haya dado una recomendación importante? Pues mira, ahora aquí en el público está Walter, que lo conocí yo en Valladolid, que él se fue con unos títeres a Senegal, ¿no, Walter? Pues a hacer un teatrillo con títeres. Y hace poco también conocimos al Titiribici, que se fue dos años por Latinoamérica, con un carrito también, con un teatro, con unas marionetas de ocho hilos. Y Pedro en su libro cita también un experimento teatral con bicicletas, trasladándose por plazas de Madrid todo en bicicleta, ¿verdad? Cicloteatro, efectivamente. Todas estas personas que montan en bici y dan un poco, que son una inspiración para nosotros también, tienen la misma historia en común. Y suele ser, he viajado mucho en bicicleta y me han acogido siempre muy bien. He recibido humanidad por todos los lados. Hospitalidad, cercanía, ofertas de te llevo a este sitio, a este otro, quédate una semana, siempre. Es increíble, pero es así. Hables el idioma que hables y estés en el continente que estés, en líneas generales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Que se te queda cara de todo el rato recibir o qué? ¿Todo el rato recibir? Pues entonces la idea es devolver un poco de toda esa humanidad que recibes. Entonces este es nuestro caso. Además de querernos hacer un viaje largo, intenso y que impacte eso en nuestras vidas, siempre en bicicleta, por Dios. Además, nadie va a sospechar de ningún tipo de maldad con dos tipos que llegan en bici a un pueblo para poner cine, es cierto. Yo os voy a dar un consejo. Cambio, cambio. Que si os cansáis mucho el uno del otro, porque es una convivencia apretada, 24 horas al día, siempre podéis coger la bici y quedar en el pueblo siguiente. No tenéis por bien pegaditos todo el rato, ¿no? Por supuesto. Eso va a ser otro gran reto para nosotros, yo creo. La verdad es que la calidad de la proyección es estupenda, se consigue muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Basta con un gesto, no hace falta que... no te siga un discurso, pero estás aguantando. ¿Quieres que te cambien? No, está bien. ¿Vas a seguir un rato más? Sí me gustan los voluntarios, muy bien. Bueno, pues entonces me falta preguntaros, ¿cómo vais a volver otra vez? A los mismos pueblos, a pueblos diferentes, ¿vamos a volver a proyectar? ¿Cómo vais a volver? Pues habíamos pensado siempre destino a Madagascar, pero la verdad es que nos hicieron la pregunta hace, no sé, en una entrevista o hablando con alguien de, ah, bueno, y la vuelta, pues es que no había... Porque eso, tu suegra querrá saber cuándo vais a volver, ¿no? Ay, que se la pregunte a su hija. Sí, sí. Claro, y a ti. Sí, pero en principio, primero intentar llegar, que acabe felizmente el viaje y luego ya nos plantearemos eso, miraremos la hucha, las ganas que tenemos y si tenemos ganas y todo va bien, pues volvemos en bicicleta, por otro camino. Por otro camino para ver diferentes mundos. Claro, sí, y si no, pues si necesitamos un poco los cariños de mamá, pues nos volvemos a que nos los dé. Y si el clima no quiere acompañaros y si la inclemencia crece hasta la barbaridad, dejaos transportar sobre cuatro ruedas también, nadie os va a echar nada en cara. Bueno, aquí Carmelo es un fundamentalista. Por eso, es que Carmelo es el que dice, no voy a subirme a nada que no sea una bicicleta. En ese momento es en el que yo diré, te veo en el pueblo, si no, yo me subo, quedamos en el bar del próximo pueblo. No son pocos los días que me he enganchado un camión en la última parte del puerto, que ya no podía más. ¿Quién es más ciclista de los dos? Tú montas más en bici desde hace mucho más tiempo. Sí, también soy más mayor. También, ya, ya, ya. Bueno, pues nada, dejamos un poquito más la proyección, pero yo quiero, para que descanse nuestro muchacho y salgan todos a hablar, juntaros en un coloquio donde ya podéis preguntaros cosas unos a otros y vuelvo a insistir en la participación de nuestros martianos y de la gente que nos está viendo, de todos vosotros a través del teléfono, con las etiquetas, ya no están. Y no me las sé de memoria, pero habéis tomado nota de todo, seguro. Para convertir ya esta última parte del Vida en Martes en un coloquio entre todos. Venimos, tenemos más sillas. Seguimos. ¿Desconectamos? ¿Desconectamos ya? Vale, sí, porque... Espera, espera, espera. Va a ser bastante más cómodo. Sigue un poquito. Para que pueda descansar nuestro martiano. ¿Qué tal? ¿Cómo te has sentido? Sí, pero no vas en bici al instituto y te sale una película por detrás. Muy bien. Eso está muy bien. Listo, un aplauso para él, porque se lo ha ocurrido, sí, señor. Un aplauso, claro que sí. Sí, sí. Muchas gracias. Bueno. Chicos, ¿venís todos para acá ya? Pues nada, todos juntos, por favor, decidme qué os ha parecido este invento, porque a mí la primera vez que lo vi me quedé como bastante impresionada. Sí, sí, es alucinante. Qué bonito. ¿Qué más cosas queréis saber del proyecto de Cinecicleta? Ahí les tenéis, preguntadles. La estrella. Es la estrella. Sí. ¿De dónde salió? ¿De Inglaterra? Es una historia muy larga. Es una historia muy larga. La podéis acortar y contar. Sí, básicamente estuvimos haciendo ahí una búsqueda, preguntando a amigos también si podíamos construirlo. Lo encontramos en Inglaterra, nos fuimos para allá y fueron como seis meses de pesadillas. No funcionaba, estaba roto, cámbiamelo. Pero hasta que encontramos a un ángel aquí en Madrid que nos ha hecho bastantes arreglos y gracias a él pues está esto funcionando. Pero vamos, ha sido una cosa comprada y requete modificada. Pero todo el... Sí, todo el tipo de Inglaterra en cuestión los fabrica directamente así, o sea, era exactamente lo que estábamos buscando. De hecho, daba una opción a que fuera, en vez de esto, que es una bici estática, dos bicicletas levantadas y con las propias ruedas traseras generar la energía que esto fuese. Pero preferimos esto porque, aunque es mucho más pesado que la otra solución, esto nos va a permitir ser muy autónomos a la hora de ir a sitios donde ni siquiera puedas llegar en bici o en todoterreno. Es decir, una isla o un momento en que las carreteras están encharcadas por la época de lluvias o porque simplemente el acceso es complicado a esa zona, pues te lo enganchas en una mochila, uno cada uno, y te lo puedes llevar andando. Entonces esa opción nos gustó. Pero vamos, 6.000 euros. Acaba de llegar... 6.000 euros y muy mal construido, no funcionaba. En fin, no os vamos a recomendar nunca a este señor de Londres. Si nos preguntáis si os vamos a recomendar a quien nos lo ha mejorado y a quien se atreve a ser uno parecido. Dilo. Dilo. Se llama Juan, es una persona que conocimos del Make Space. Y vamos, para los que quieran su contacto, sin problema, llegamos a un medio acuerdo con él porque esto estaba medio patentado. Y le dijimos... ¿Cómo lo habéis saltado? Sí, centralmente, ¿cómo lo habéis saltado? Y le dijimos, es todo tuyo, ¿sabes? Ábrelo y si quieres hacerlo igual, vamos. Pero a cambio tienes que ser nuestro soporte técnico. Es decir, que si algo... Nosotros somos, yo por lo menos, ignorante en tecnología de este calibre y le dijimos, pues bueno, ábrelo, danos unas pequeñas pautas, si algo se estropea, desconectamos contigo y nos ayudas. Es que precisamente una de las preguntas que nos ha entrado por Twitter, quiere saber qué pasa si algo... Cruzo los dedos para hacer esta pregunta y que no es mía. Si algo se estropea. Pues siempre hay que pensar en esa opción, ¿no? Tenemos unos pequeños conocimientos dentro del tema es complicado, lo que se puede estropear son puntos de soldadura, que es ponerle otro punto de soldadura y si es algo que se rompe el proyector, pues se ha roto. Es que siempre hay que tener alguien que dice, oye, que me falta esta pieza, mándamela. Siempre hay que pensar que se va a romper. Hay un dicho en África también que dice, los blancos lo construyen, los negros los arreglamos, o los africanos lo arreglamos. Y esto es así, o sea, hay móviles de última generación y está la gente en la calle trasteando con ellos y sacándolos adelante. O arreglando un Mac, que yo eso lo he visto, o lo arreglaré. Sí, nos lo arreglan segundos. Sabiendo dónde tienen que arreglarlo, yo creo que no... Es verdad que tenéis como los dos extremos de la tecnología, ¿no? La mecánica, que es muy intuitiva y muy fácil de la bicicleta, y esto que es una locura. Lucía Palicio pregunta, y era algo que quería yo también saber, ¿cuántas personas han venido en bici hoy aquí? Incluyéndoos a vosotros. Que levanten las manos. Bueno. Bastante bien. Bastante bien. Os parece, quería que juzgarais el número. ¿Qué qué? Que juzgarais la cantidad de gente que ha venido en bici para acá, parece suficiente. Es un buen porcentaje. No está mal. Bueno, también habría que preguntar, ¿cuántos han venido caminando? También, ¿cuántos han venido caminando? Es que es un lugar muy accesible para venir. ¿Alguien ha venido en un coche particular? Posiblemente porque vienen de muy lejos. Esto no es representativo. Bueno. También vienen a un acto sobre la bicicleta, con lo cual siempre supone que habrá... Claro. Esto sería una buena ciudad. Esto sería una ciudad estupenda para venir. Nos quedamos aquí ya, cerramos las puertas, secuestramos a nuestro público y nos quedamos aquí. Firmamos. A ver, hay que sacar el tema de las bicicletas eléctricas porque efectivamente mucha gente ya está preguntando. ¿Qué os parece la idea, en este caso fue con Ana Botella como alcaldesa de Madrid, de puntar bicicletas, coches, empezar a popularizar la bici a través de unas bicis que ya hemos comentado que no son las bicis ideales? Pero tú tienes en frente de casa... Sí, sí. Bueno, por el centro hay muchísimas y la verdad es que se ven moverse. A mí lo único que me resulta extraño es el ruido que hacen, que no es el ruido de una bici normal. Yo solo por... Polemizar con esas bicis, por favor. Yo por mi experiencia tanto en Barcelona como en Sevilla, que han sido, se han anticipado digamos al tema de la bici en unos cuantos años, allí no hay motor y ha sido un éxito absoluto. Es decir, que si en Madrid funcionan no va a ser por lo de que sean eléctricas, vaya. Que eso es como un añadido que, bueno, le da un toque así. ¿Se usarían igual si hubiera que pedalear en las cuestas? Vamos, yo te digo por el ejemplo de Barcelona, que es una ciudad en pendiente total, es que ha sido un éxito también. Y en Sevilla, siempre en cada sitio se pone un... En Sevilla era que con ese calor, de cómo se va, pues no, bien. Y te vas a Dinamarca y lo que pasa es que llueve mucho. O sea, también puedes decir, joder, con todo lo que llueve, como... O sea, que en realidad la bicicleta, si uno quiere, o sea, es una cuestión de voluntad. Sí, es que estamos... No es una cuestión de voluntad, es una cuestión de economía, te diría. O sea, cuando el momento que uno se da cuenta que llega antes, que gastas menos dinero, que te sientes mejor, ¿sabes? En el momento que lo asumes como algo más práctico, ¿sabes? De hecho, toda esta... Se convierte en una elección y prefieres ir en visión. Claro, exacto. En Copenhague había esta iniciativa de coperineizar otras ciudades y se está intentando convencer a la gente, no por conciencia ecológica, sino porque es algo más práctico y realmente más barato. Incluso muchas veces, por ejemplo, en Madrid se ha intentado peanotar... ¿Peanotar? Eso. Eso mismo. Algunas zonas y los comerciantes han sido muy reacios. Cuando está comprobadísimo que las bicicletas, todo lo contrario, estimulan el pequeño comercio. Es decir, la gente tiene más dinero, ¿sabes? Porque de todo el ahorro que supone no mantener un coche, ese ahorro de tiempo, pues todo eso se invierte en la propia ciudad. Muchos comercios en zonas peatonales son mucho más accesibles en bicicleta que en coche. Efectivamente. ¿Quiénes pierden realmente? Las grandes superficies que su economía no revierte en lo local. ¿Sabes? Pero el pequeño comercio gana con la bicicleta. Es muy importante el tema de la utilidad. Por no irnos siempre a Copenhague y a Holanda, que parece que es que solo las en los europeos altos y rubios, en Sevilla que se introdujo a la bicicleta en el 2005 y en esos pocos años que son 10 se ha transformado la ciudad seriamente, ahí que hacen mediciones, no como en Madrid, que no se hacen mediciones de casi nada, las encuestas dicen que la gente va en bicicleta porque es lo más útil, lo más conveniente. Ese es el cambio. Está el activismo, está el hippie con el pelo largo, que soy yo, está la gente que quiere ser hipster, pero su economía no se permite. Y hay mucha gente que no hace por muchos motivos, pero el verdadero cambio es cuando la bicicleta se utiliza porque es útil, porque es conveniente, porque es normal. Esto no es política de izquierda o derecha, esto es política del bien común y de utilidad. Entonces esa es la verdadera transformación. Y yo insisto, no son solo holandeses e iraneses, en Sevilla, Zaragoza, Barcelona, Vitoria, San Sebastián, la bici forma parte del paisaje y en Madrid pasará dentro de dos años seguro. Colombia, Bogotá, Argentina, Río, Rosario, Buenos Aires, Chile, hay un montón. Vas a tener que escribir la segunda parte del libro. Bueno, el libro ha salido publicado ya en Colombia y en México y ahora voy para allá a hacer apostolado. Jaime Rodríguez nos, aparte de, preguntaba el plan municipal de mezclar las bicicletas y los coches, él dice, ¿no creéis que faltan carriles 100% bici? ¿Qué te encuentras en un carril bici que no sea una bici? De todo. De todos los objetos, aparte de la bici. En Madrid se encuentran más personas caminando por un carril bici que en bicicleta. Yo veo muchas veces a la gente que hace, a los runners, van a hacer su sesión de correr y corren por el carril bici. Sí, es como el camino de las baldosas amarillas de la famosa película. Parece que llama la atención. Es, oh, estás rojo pintado, me voy a caminar por él. Y alguien que me diga algo no será mi amigo. Entonces, lo que a mí me parece que falta es mucha conciencia. Más que educación, es una cuestión de conciencia, de respeto y al que tienes al lado. Porque todos los que estamos aquí ya lo hemos dicho. Tenemos coches, somos peatones y vamos en bicicleta. Y lo único que es que cuando vamos en coche nos gusta que el camión de tres toneladas nos respete. Pues cuando vamos en coche nos gusta que el, cuando vamos en bici, que el coche que es más pesado y más peligroso nos respete. Es una, yo creo que no hacen falta, es mi opinión personal, que yo no sé tanto de estudios de bicicletas urbanos y demás. Mi opinión es que yo llevo como 15, 16 años en bici por Madrid. Y no concibo moverme en bici, y sobre todo desde que empecé a hacerle boicot al transporte público porque subió de precio el doble, parecía que no había pasado nada. Entonces, en ese momento decidí no coger ni el metro. Yo no concibo la ciudad sin bicicleta. Me voy a trabajar en bicicleta. Lo hago todo menos deporte en bicicleta. Es decir, me voy de copa, me salgo con los amigos, si tengo que ir al cine voy al cine en bicicleta. Después de las copas vuelves en bici a casa. En bici a casa, sí, sí. Ese es el mejor gustazo. Es el mejor gustazo. Te despeja, ¿no? Exactamente, te despeja, sí. Bueno, es una manera de despejarse. Y la última que he dicho es que la única caída que he tenido fue por eso. Vale. También puede pasar. Volviendo a la geografía, Juan Murillo dice, Viciosos, Holanda, Dinamarca, como origen del uso urbano, en los años 70. Pero, ¿nos olvidamos de Asia? Es otra cosa que nos olvidamos. Sí, es algo muy triste. Yo lo he visto. Vio viaje a Vietnam en el momento en que se acababa de abrir y era un país impresionante, ¿sabes? Dar un paseo por Hanoi o por Saigón. Era una maravilla. Pero una ciudad donde todo transcurría en bicicleta, donde la gente era maravilloso, cómo se las habían ingeniado para transportar estos bultos increíbles en lo que se puede llevar en una bicicleta. Es impresionante. Pero, Cristina, ahora... Yo tengo un amigo que está por aquí, creo, que trabaja en restauración de muebles y puede cargar sillas en una bicicleta. Sí, sí, la bicicleta es de Cristina. Sus bicis con empleo. De hecho, la tendencia en Europa es hacer bicis de carga para que en vez de haber coches que transporten cosas, lo hagan las bicicletas que soportan hasta 200 kilos de carga. Pero la cuestión es que en Asia creo que lo han hecho por necesidad económica toda la vida y ahora la tendencia es a la inversa. Exacto. Han confundido progreso con... Correcto. Exacto. Entonces, vamos en caminos totalmente diferentes. Ellos van hacia los coches y las motos y nosotros, teóricamente, y ojalá, vayamos a lo contrario. Eso es interesante darle la vuelta un poco a la idea de progreso porque esa parte de eso responde... O sea, que yo recuerdo las imágenes de China, por ejemplo, de los años 80, 90, que veías auténticas trombas de ciclistas, ¿no? Eso era lo que eran las carreteras y ahora se dan en Shanghái, en Pekín, los mayores atascos jamás vistos en la historia, ¿no? O sea... Yo he estado en un atasco en Vietnam. No, atasco de coches, digo. Yo en un atasco de bicis. En un atasco de bicis me refería yo. Sí, sí, sí. Pero es que es verdad que el progreso a veces es un retraso, ¿sabes? Es como cuando vas a un pueblo de toda la vida y resulta que le puedes comprar las naranjas o las hortalizas a la señora de al lado, que las cultiva en su campito y las están vendiendo ahí en la puerta, ¿sabes? Que esto yo lo he hecho en Estepona hace poco. Y haces la compra ahí. Y no es ni ecológico, ni nada parecido, ni hay de un supermercado con un... O sea, simplemente la señora cultiva sus tomates y te los vende directamente a ti. Y eso que es algo del pasado, curiosamente también es el futuro, ¿sabes? Martianos, estáis muy callados. Los chicos están esperando vuestras preguntas sobre bicicletas. Adelante. ¿Un poquito más alto? A falta de amplificación técnica, amplifica tus cuerdas vocales. Sí, pues, yo creo que vamos a dejarlo abierto, porque ya van a participar. Esta pregunta va dirigida a todos. Y refiriéndome a los ciclistas urbanos, ¿vosotros creéis que asociamos demasiado la idea del ciclista, le metemos un rol predeterminado, como puede ser una mentalidad muy abierta, alguien ecologista, o yo qué sé, un hipster, o lo que sea, y les encasillamos ya en ese personaje y los que no se sientan identificados, a lo mejor por esa misma razón no cogen la bicicleta y así estamos limitando el número de ciclistas. ¿Vosotros creéis que eso pasa o...? Eso lo pienso yo. Yo vuelvo al ejemplo de Sevilla, porque es donde he vivido en mis carnes, esa transformación, y Sevilla es una ciudad que tiene así un punto como muy clasista o chapada a la antigua, que la gente se viste aún como hace 50 años, esas cosas así un poco raras e inquietantes. Pero el caso es que yo flipaba porque en el momento en el que eso empezó a impulsarse y el servicio de bicis empezó, primero, esto va a ser... Había toda una serie de tópicos de cosas por las que iba a fracasar, van a robar las bicis, las van a destrozar... Bueno, pues yo a los pocos meses de implementar eso, o sea, tú veas al sevillanito repeinado que dices más tradicional, más tal, en la vicio. O sea, yo creo que el uso hace que esos estereotipos, justamente que vienen de que el uso sea muy restringido, se rompen totalmente. O sea, y ves a perfiles de todo tipo. Vamos, no sé vuestra experiencia. Sí, tiene la experiencia también de California que los conservadores son los más ecologistas, ¿sabes? Quiero decir que no tiene por qué ir asociado una cosa con la otra en realidad. La cuestión además es que tiene que haber, hay consenso entre izquierda y derecha, en que el medio ambiente, bueno, tiene que haber, las ciudades tienen que ser sostenibles. Y eso es algo que no depende de las ideologías, depende del sentido común, simplemente. Claro, es lo que decías tú, Cristina, hace un rato, ¿no? Que es más una cuestión de economía, que tú al final ves que, pues que eres más feliz montando en bici, que te cuesta menos, que estás más alegre. Y es una cuestión ya de, no de que esté de moda no esté de moda, sino de que te sientes mejor, que te ahorras dinero, que llegas antes. Es un poco eso también. Y luego también esta relación entre, bueno, si tu abuela tiene asma, o tú, no sé, sabes, toda la gente que tiene problemas respiratorios en las ciudades, bueno, pues, que es muchísima, todos los problemas que no hemos hablado, de la cuestión de las emisiones, de las partículas, de los motores de diésel y todo esto. Bueno, pues la única manera de atajar esto es realmente haciendo políticas de restricción de los coches en las ciudades. Es que realmente conducir un coche en una ciudad es maltratar a los demás. Es un acto tremendamente egoísta. Yo creo que hay que preguntarse por qué hay una campaña antitabaco y no hay una campaña antipolución en coches. Efectivamente. ¿Por qué hay el día de la bici y no hay el día del coche? Que el único día... Hay que llevar un poquito más allá... El día del no coche. No, no. No, el día del coche. El día del coche. O sea, que solo se... Sé que era la celebración de... Hoy, como hoy, el día sin tabaco, el día sin música. No, no. Un día barra libre de coche. Y el resto... Y el resto nada. Y el resto del año. El resto del año, pues, patinete. Eso sí es usó. Esa es una moda. Tened muchísimo cuidado. Esto es una frivolidad, pero, ojeando no sé qué revista hace unos días, pues, salían las típicas celebridades que van marcando las tendencias recorriendo en patinete sus trayectos diarios. Pero, bueno, de momento... Lo llevan claro porque en Madrid hay un vacío legal con el tema. O sea, que... Ah, vaya. Vaya por Dios. Martianos. Habéis hablado de que la condena para las ciudades son los coches. Entonces, ¿no podrán convivir en paz jamás bicis y coches? Es decir, ¿la única opción para conseguir una sociedad sostenible es que las bicis destierren por completo a los coches? ¿No se puede llegar a un punto medio? Yo creo que no hay que ser maximalistas. Antes lo ha dicho Cristina. Los coches tienen su utilidad y se están haciendo coches eléctricos. Es verdad que las fuentes originales de la electricidad todavía son contaminantes en buena parte. Y esto no es una guerra. Esto es un espacio de convivencia que se llama ciudad. Pero hay lugares en la ciudad donde los coches sobran. Porque hay otras opciones de transporte que son caminar y transporte público, las bicicletas, etcétera, etcétera. Entonces, no tengo ni idea de cómo será el futuro. Probablemente se habla de los coches sin conductor, sospecho que eléctricos, pero hay una cuestión de espacio y de espacio para las personas. Entonces, no se trata de hacer una guerra ni de talibanizar una cosa contra la otra porque eso es peligroso y esto se trataría de un enfrentamiento, sino de espacio compartido. Hablabais antes de los carriles bici, el ideal sería que hubiese espacios compartidos a ciudades 30, que la límite de velocidad fuese 30 km por hora porque eso reduce prácticamente los accidentes mortales y en el que pudiese ir un coche, una bici, una persona caminando, eso ya pasa. Y es muy importante el ritmo también, una ciudad con un ritmo un poco más sensado. Eso ya pasa en Malasaña, en Malasaña la gente va a esa velocidad. Ese sería el futuro, pero para llegar a ese futuro igual en ciudades como Madrid donde todavía no está así la cosa, pues igual habrá que hacer carriles bici y acostumbrar a la normalidad de la bici e ir quitando espacio para el coche. La mejor política para fomentar la bici y las ciudades para las personas es ponérselo un poco difícil al coche o bastante difícil al coche en las zonas donde sea necesaria. Ya tienen sus autopistas, pero las autopistas urbanas, yo cruzo todos los días la calle Carranza cuatro veces andando y cruzo todos los días cuatro veces andando una autopista al lado de mi casa yendo a mi trabajo. Es un poco raro. Y luego yo creo que hay que recuperar también el espacio que han perdido los peatones o que hemos perdido los peatones. Yo quería que habláramos un poco de las aceras también y las bicis cuando se cuelan. Iba al espacio perdido por el peatón en las aceras por las terrazas. Entonces como las terrazas han decidido... Pero las terrazas se ocupan por el peatón sentado. No, pero es espacio privado. Es espacio privado y no es público. Entonces nos lo han quitado. De repente nos lo han quitado. Hablas como peatón ahora. Hablas como peatón, sí. Sí, porque ir con bici por una acera donde está ocupado por las terrazas es imposible directamente. No es que no se deba, es que no se puede. Tampoco se puede caminar. Entonces ese espacio que se ha perdido de la acera hay que recuperarlo. Es decir, hay que quitar los carriles a los coches para poder recuperarlo. Es un poco de sorna, es un poco de ironía, pero hay que pensar un poco en qué es lo que nos están quitando. Por un lado los coches, por otro las terrazas. Hay una frase que yo uso mucho que es de un hombre aquí presente, Nacho Padilla, de su empresa Viernes que hace un festival que se llama Con B de Bici y uno de los eslogans que hice en un año es lo normal es muy raro. Lo normal es muy raro. Nos hemos acostumbrado a la normal, que es tener las ciudades invadidas de cosas que son privadas ocupando nuestro espacio que es público. Eso es realmente muy raro. Y estamos aquí debatiendo una cosa que es completamente normal, que es ocupar el espacio público. Entonces, las costumbres se tardan mucho en tener y, perdón, se tardan muy poco en cambiar, pero nos cuesta mucho cambiarlas. Somos animales de costumbre, somos seres humanos, los seres humanos somos muy curiosos. Pero tenemos que acostumbrarlo a que lo raro es tener todos esos bicharracos circulando por un espacio que es nuestro. Y por no hablar aparcados. Sí, aparcados. Hay 6.000 plazas de aparcamientos para bicicleta en la ciudad de Madrid. De estas que son así. No es nada. ¿Cuántas hay de coches? Y está prohibido aparcar las bicicletas en las señales de tráfico. Todas están en las señales de tráfico. Pero si la Policía Municipal se pusiese a poner multas nos quitaría el derecho a usar la bici. Solo habría sitio para 6.000 bicicletas o las casas. Eso es muy raro. ¿Cuántas bicicletas hay en Madrid? Aquí no se mide eso. No está medido. Solo sabemos que hay como 1.600 del ayuntamiento y muchísimas de las otras. Efectivamente. Bueno, hay un dato que es reciente. En España se venden ya más bicicletas que coche. Eso ya pasa en Europa. Y a mí me gustaría preguntarle a los marcianos o martianos Martianos de Martes Dos cosas. ¿Tenéis carne de conducir o estáis pensando en sacaroslo? ¿Lo veis esencial para desarrollar una vida en la ciudad? Esencial no, pero útil sí. Sobre todo si te gusta moverte del pueblo a la ciudad y de la ciudad al pueblo para los que no vivimos aquí. Pero no todos estáis pensando en eso como una cosa fundamental para el futuro. Que quizá antes uno cumplía los 18 años y era como inmediatamente el carnet de conducir e incluso antes de la crisis era fácil que te compraran un cochecillo y una mano. Incluso en Estados Unidos que es la sociedad se supone más cochecentrista del planeta en el que los jóvenes están perdiendo interés por tener carnet de conducir y de hecho están dejando de tener carnet de conducir y están ganando interés en otras cosas que tendría lugar en otro debate igual no sería el lugar que son la tecnología y los telefonitos y las tablets pero ya no nos parece o ya no le parece a la gente joven fundamental tener un coche ahí está el cambio cuando nosotros dejemos de hablar de esto y la gente que está ahí haciendo las preguntas sean los ciudadanos digamos que estén más asentados en la ciudad igual no será tan raro no tener coche y será una cosa muy normal. Pero lo fundamental yo creo sería que el coche ya va a dejar de ser un símbolo de estatus es decir que tener un coche molón no va a ser molón es decir que no es tanto tener el carnet o no porque yo creo que el carnet hay que tenerlo porque luego tienes situaciones pero es tener el coche realmente no necesitas tenerlo y sobre todo no necesitas cuidarlo sabes que es un es una hucha en la que pones y pones y pones y no sacas suficiente hablando de la ciudad está el tema de los coches compartidos el transporte colectivo compartido en Finlandia en Helsinki hay un muy bonito proyecto de convertir toda la ciudad en transporte compartido coche compartido transporte público compartido etcétera de forma que con una aplicación tú puedas ir a cualquier lugar sin tener que tener nada poseer nada porque también la posesión está cambiando ya no es una moda Spotify el book sharing un montón de cosas que están cambiando un tema que es la posesión ya no tenemos que tener un bicho que tenemos muerto de asco en la acera para usarlo cuatro días pues igual puedes hacer el car sharing el carpooling este tipo de cosas y parece que por ahí habrá también futuro en la movilidad de las ciudades vamos a hablar un poco del activismo ¿sirve de algo que los jueves por la tarde un grupo de personas montadas en bicicleta atraviese en el centro de Madrid ¿sirve de algo hacer una manifestación en bici desnudos? sí hombre, se llama la atención tampoco molesta exacto no, no molesta te conoces más puedes entablar relaciones incluso en el caso del ciclo de unismo te puedes saltar ciertos trámites ya te conoces más a la primera vista ¿sirve de algo el activismo? ¿lo practicáis? sí yo es que creo que el activismo en la bici es usar la bici es un máximo bueno, el activismo fundamental no, pero tú haces algo más que usarla porque tú renuncias a otra no te estoy acusando perdóname tú renuncias por ejemplo al transporte público te impones una situación de boicotear lo que se supone que es malo para las bicis mientras que ellos igual contemporizan bueno, aquí voy en esta cuestión boicoteo lo que me parece injusto socialmente que es el precio del transporte público cuando podría ser mucho menor perdón solo eso perfecto estabas ahí con por ejemplo movimientos como bicicrítica que son un poquito más radicales quizá ¿son necesarios? bueno, yo no sé si son radicales o no son absolutamente legales porque es una cuestión de circulación por la ciudad donde se intenta concienciar a todos los colectivos peatones y sobre todo coches de que hay otro mundo es posible y entonces pues bueno hay mucha tensión a veces porque los poderosos no todos los coches son capaces de entender eso pero es un paseo realmente es una fiesta es una celebración en que vas en bicicleta despacio e intentar con el ejemplo simplemente con el ejemplo que es lo que decías tú utilizando la bicicleta decir bueno aquí estamos tenemos nuestros derechos también no solo vosotros también en el momento que se empezó a hacer tenía muchísimo sentido porque hacía falta empoderar a los ciclistas porque uno que iba solo en bicicleta con la ciudad es que había que ser un poco suicida sabes que a mí me han insultado muchas veces yo no he ido a la biciclítica pero yo soy mucho más moderada pero creo que sí que es necesario esto es decir hay ciertos movimientos momentos simbólicos como el de las feministas de quemar los sujetadores que ahora parecen muy ingenuos pero es que en su momento fue muy necesario sabes entonces creo que la biciclítica en Madrid ha sido muy necesaria por esto porque no había manera de meterte en la selva de los coches si no eran grupo sabes si nadie no te atrevía es un movimiento internacional eso pues sucede en casi todas las ciudades del mundo y en algunas ciudades ya no sucede porque ya no es necesario ojalá no sea necesaria la biciclítica y sobre porque vamos todos en bici o habitualmente claro nos preguntaban también hace un momento si se usa más la bicicleta en la ciudad o en zonas como más del extra radio pero zonas urbanas si siempre urbanas pero digamos centro cinturón yo creo no estoy seguro de esto que voy a decir pero creo imagino que en el centro urbano grande porque las ciudades dormitorio de alrededor pues están más construidas para el coche los núcleos urbanos antiguos como el casco de Madrid pues están más puedes llegar antes a los sitios y es más fácil creo que en las afueras es más complicado pero solo lo creo depende yo creo que tiene que ver con el cambio cultural hasta ahora en España en casi todas las ciudades se ha entendido la bicicleta como ocio y deporte y entonces en ciudades como Madrid donde hay grandes espacios suburbanos donde la gente hace deporte y tiene sus casas en la ciudad dispersa ahí usan la bici pues para hacer deporte o para ocio con los niños o lo que sea pero es el siguiente paso claro sabes en muchas ciudades en Copenhague que es bueno es un poco ciudad experimental en este sentido se empezó a utilizar en el casco urbano se empezó a peatonalizar hacia el centro ahora sí lo he dicho y últimamente la batalla es conseguir que los suburbios han creado estas autopistas ciclistas donde uno sabe que si sale a tal hora de tu casa y circulas a tal velocidad vas a pillar todos los semáforos en verde vas a tener un descanso para el pie para poner cuando te tienes que parar un semáforo incluso ahí están estudiando hacer carriles de conversación donde puedes ir junto a otra persona hablando es decir se van experimentando todo esto para convencer el visibus es decir poner de acuerdo un montón de gente para que el primero sea el que se traga el viento esto es una cuestión de Dinamarca muy importante y los demás se van turnando y lo que se está haciendo con esto las empresas también tienen beneficios para la gente que va a trabajar en bicicleta lo que se está intentando es que no solo sean los trayectos cortos de 5 kilómetros que es en los que está muy claro que la bicicleta vence al coche sino también en los que son más largos los que suponen 15 kilómetros que también para esos trayectos sea más económico y más práctico ir en bicicleta una cosa muy importante es la intermodalidad que es un término técnico que es que tú puedas hacer tu trayecto en bici y luego combinarlo con transporte público de la manera que sea ¿qué transporte público se acepta que tú vayas con una bicicleta? depende de qué ciudad en Madrid por ejemplo en Madrid en los trenes de cercanías en todos a todas horas y en los metros a según qué horas y en salvo que la lleves plegable plegada y en los autobuses plegada y depende del humor del conductor también en los autobuses la cosa está muy complicada muy por no decir imposible sí porque yo tengo problemas con el carrito del niño o sea cuidado ¿cómo se te ocurre tener un niño? soy irracional si durante la compra si te descuidas algunas veces sí que es verdad ¿pensáis que el transporte en bici podría convertirse alguna vez en un negocio una especie de taxi bici? sería maravilloso que eso volviera eso también en Asia los que tomamos es lo mejor sí ya salir tu ahí puesto tomándote tu refresquito y con otra persona pedaleando y abrazado a uno guapísimo y tal eso es lo mejor lo mejor es impatible creo que existe en Barcelona sí patrocinamos en Barcelona existe pero es carísimo no es una cosa para turistas es patrocinado a Sebastián dice por aquí también Vitoria también bueno no es tan bicitaxis sí en Bogotá en Bogotá también es como muy de toda la vida es una cosa de toda la vida que está volviendo así como porque mola Martianos que veo que tenéis unas ganas de hablar adelante mi pregunta es para bicicleta o sea dice cinecicleta cinecicleta perdonad cuando vais a decidir el itinerario que vais a tomar cuáles son los factores que vosotros consideráis más importantes por ejemplo enfermedades guerras porque claro hay zonas muy pues no ha habido mucho de alto riesgo no ha habido mucha elección porque realmente hasta casi Angola es por la única parte donde se puede pasar ahora porque Centro África está totalmente descartado Egipto estuvo Carmen el año pasado en bici y no pudo hacer nada entonces toda la costa occidental es la que la viable en este momento y luego dependerá hay cosas muy inestables como por ejemplo lo que decías del tema del ébola que van abriendo y cerrando fronteras según este según esté la situación y desde que diseñamos la ruta más o menos hace seis meses la hubiéramos tenido que cambiar cinco porque van abriendo cerrando cosas van pasando también hay que tener en cuenta elecciones o es que hay que tener en cuenta tantas cosas que va a ser más in situ donde veamos qué es lo que vamos a hacer no preguntando sobre todo oye qué pasa aquí por dónde vamos va a ser un poco de improvisación pero sobre o sea sobre información pero básicamente las dos cosas que nos van a hacer cambiar el itinerario o seguir adelante son si hay un conflicto armado serio y si las carreteras son ciclables o sea si hay una época de lluvia pues no van ni los autobuses entonces hay un par de meses ahí en los que no se puede ciclar con comodidad vamos que tienes que llevarla en la cabeza entonces esas son las dos cosas que nos van a hacer pues modificar la ruta esperar un mes en un pueblo tranquilamente a que pasen las lluvias cosas así porque luego otra pregunta que sí que he estado pensando para estar dos años tienes que llevar bastante el botiquín tiene que ser bastante bastante grande porque entre vacunas no pensamos usarlo pero ya en sí por ese malaria para las todo ese tipo de enfermedades para todo eso realmente es vacuna antes excepto la malaria que no te puedes vacunar y botiquín pues un botiquín básico de hecho nosotros bueno el botiquín nos lo ha hecho una amiga que o sea es todo natural intentaremos llevar algo fuerte por si alguien se rompe una pierna algo para el dolor algo inmediato pero pero vamos a intentar que todo sea bastante sostenible bastante verde bastante limpio bastante ecológico es un poco nuestro pero bueno sobre todo que también hay farmacias en África quiero decir que si acaba el betadine pues lo podemos comprar sí, sí después de beber nos lo hay sí, vamos que no creo que haya problemas para encontrar bueno hay hospitales hay hay sitios donde nos pueden atender adelante ¿algunas otras preguntas? la mía es un poco para todos en general que es ¿cuánto puede llegar a cambiar nuestra mentalidad? nuestra forma de ver el mundo pero el hecho de montar en bicicleta ¿hasta qué punto puede llegar a cambiar? porque 100% va a ser complicado pero te refieres a si tú montas en bicicleta ¿cómo puede...? en la sociedad en general todos montando que se va a cambiar mucho bueno mira personalmente pienso que las cosas cambian no por el hecho de hacerlas sino por el hecho de pensarlas primero yo creo que estamos en un momento en el que es importante repensar las cosas y cambiar un poco de conciencia cada uno lo suyo cada uno tiene lo suyo personalmente yo he llegado a la conclusión de que montando en bicicleta soy más respetuoso con los demás con el medio ambiente y con los demás que me rodean y eso ya creo que es un pequeño avance que he hecho conmigo como persona y conmigo como persona que convive en sociedad entonces supongo que te refieres a eso que imaginamos que gran parte de las personas vamos haciendo pequeños clics entonces eso hace que nosotros nos sintamos mejor porque hacemos que es sentir hacer sentir mejor a las demás personas que tenemos a nuestro alrededor y eso te puedo asegurar que se siente y se nota y ya luego además los aspectos fisiológicos eso de montar en bici y transportarte yujuu es que es una cuestión súper infantil súper básica y una tontería pero que te llega entonces le sumas le sumas le sumas y las personas pues bueno llevan otra cara que en el metro te puedo asegurar que en el metro la gente lleva una cara que es diferente a los que vamos en bicicleta bueno a ver llevamos cara de concentración porque vienen los ataques por todos los lados pero si no hubiese eso pero Carmelo también se puede practicar esto ahora tan de moda en Mindfulness puedes tener momentos de reflexión no digo que te vayas a poner a meditar montando en bicicleta pero si es verdad que es un momento donde tu atención se centra en una cosa en Madrid no puedes hacer experimentos no se puede hacer concentración no puedes pensar en otra cosa porque estás perdida bueno es una forma de estar pendiente solo de una cosa y no hablar con la locura que tenemos todo el rato de la cabeza a una velocidad completamente insana yo creo que simplemente que muchas veces y hablando de lo que habla Carmelo y de como esto tiene que o puede ser el comienzo de un gran cambio es que nos cuesta imaginarlo o sea tenemos un poco la mente y la imaginación atrofiada entonces yo por ejemplo estoy en la puerta de Toledo en la glorieta esa enorme llena de coches que llevo a mi niño a la guardería y de repente estoy esperando el semáforo y de repente simplemente me imagino digo ¿cómo sería esto si los coches? o sea si estuviéramos por la calzada y de repente estamos hablando del futuro y habéis puesto unas imágenes de la Gran Vía los años 20 cuando no había coches yo quiero que eso sea el futuro tú eres un reaccionario nos quieres llevar a las cabezas no pero fíjate si tú ves una serie de coches que podrían ser los taxis los tranvías que podrían ser tranvías de otra vez y luego la gente usando el espacio bueno Madrid de un domingo de agosto por ejemplo por ejemplo que a lo mejor el futuro el futuro no es ir en helicóptero o en platillo volante al trabajo sino vivir en una ciudad agradable ¿sabes? y es tan sencillo como imaginarlo cerrar los ojos y verlo ver lo que tenemos delante y cómo podría ser si nos lo montáramos mejor puede ser un poco disruptivo y yo creo que las grandes transformaciones que es cuando tú lo imaginas y pasa empiezan por pequeños cambios individuales y la bicicleta es un pequeño cambio individual que te transforma mucho individualmente y que luego en el futuro hará que la puerta a Toledo sea un lugar bastante más habitable yo cambié mucho cuando empecé a ir a bicicleta en la ciudad no fue lo único que me cambió porque hubo otros factores pero empecé a tomar más conciencia de mí mismo más conciencia de mis vecinos más conciencia de mi ciudad más conciencia ecológica que ya traía un poco de casa etcétera etcétera eso es una transformación muy subterránea pero que te va cambiando ves la ciudad de otra manera lo ha dicho antes Cristina y yo te recomendaría que si quieres imaginarte cómo es ese cambio empieces a ir en bicicleta porque te pasará te pasará entonces a partir de ese cambio que es un pequeño cambio individual que nos parece una chorrada uy ir en bicicleta qué tontería ese pequeño cambio para ir al trabajo lo de la felicidad es importante de repente eso se convierte en un cambio colectivo no hay ningún cambio colectivo grande que no haya empezado por miles de pequeños cambios individuales a mí me pasó un poco cuando bueno yo siempre he ido en bici yo soy de Castellón he vivido en Valencia y en Pamplona también y cuando me vine hace dos años a Madrid yo no me atrevía a ir en bici dije yo en bici ni loca y para ir a trabajar cogía al principio cogía metro hacía un transbordo hasta que dije o sea estuve dos semanas y dije pero esto que es o sea era como entrar todos como borregos todos o sea entrábamos ahí todos con caretos luego dije bueno pues va en autobús por lo menos veo la luz venga pues en autobús y luego dije un día y dije bueno ya o sea un mes después dije me voy a atrever y fue un cambio para mí pero brutal de llegar a como a la gran ciudad ¿no? de voy a trabajar y es meterte ¿no? como en el flujo ese de la vorágine de la gran ciudad que o sea yo me horroricé dije esto esto yo no lo quiero y fue coger la bici y ya sentirte otra vez o sea es que te da una felicidad una libertad que es lo que decíamos ¿no? que hasta que no lo vives de coger a todos los días y de salir de trabajar y en vez de pensar estar cogiendo un metro ahora en metro es decir que guay que me vuelvo en bici a casa ¿no? sobre todo porque ahora mismo el transporte público tampoco está en su mejor momento y sabemos que hay esperas y bueno es calcular mucho el tiempo que tardas en ir de un sitio a otro en Madrid es una maravilla porque donde estáis hablando un poco de de lo de bueno de lo del transporte bueno que si no tienes el transporte público pero yo he vivido en Castellón y para hacer trayecto Castellón-Benicasim que en coche son 10 minutos en autobús son 45 y dices la gente allí no tiene mentalidad de me voy a comprar una bici en vez de un coche allí es muy complicado por lo menos primero tiene que mejorar el transporte público si no no tienes ninguna opción ninguna algo más Martianas alguna otra pregunta estamos ya casi agotando el tiempo pero todavía seguimos que por ejemplo yo le he escuchado a mi padre mi padre es fan de la bici le gusta mucho contar un montón de anécdotas de que él de jovencito se iba a montar en bici se iba a campar con los amigos yo de pequeño también montaba más en bici más incluso de lo que lo hago ahora y no sé y digo es que siempre es yo de pequeñito yo de joven porque la gente porque adultos montando en bici los hay y cada vez más pero por qué se ha perdido esta por qué ha perdido ese atractivo la bici antes se utilizaba más ahora no tanto bueno porque los niños lo utilizan de manera lúdica es un juguete porque te sigue siendo de mayor sigue siendo un juguete es verdad lo que tú decías es una sensación física que recuperas cuando eres mayor y lo haces todos hemos tenido además esa epifanía yo también iba en metro a un gimnasio en el que me metía dentro de un gimnasio a mirar una pantalla con una música horrorosa o aire acondicionado luz artificial y iba en una bicicleta de gimnasio y pagamos además un dineral hasta un día dije a ver un momento esto no tiene ningún sentido me compré una bicicleta empecé a hacer lo mismo pero en la casa de campo claro esa transformación fue fundamental la cuestión es que ese momento en el que una persona adulta que vive en una gran urbe se da cuenta de que puede recuperar esa ilusión esa sensación de independencia que tiene uno de niño pues claro requiere un cambio de mentalidad que se tiene que inducir desde las políticas medioambientales de la ciudad es decir que hay que convencer uno a uno a cada persona y que si sabías ir de en bici de niño puedes volver a hacerlo de mayor y que todas las ventajas que tiene para ti y para todas las personas que te rodean yo creo también voy a dar también mi opinión lo que pienso de esto es que creo que vivimos en un en un país de apariencias entonces si tú tienes una bicicleta la gente te va a calificar de uy el de la bicicleta va en bicicleta y que si tienes coche es otra cosa después de años trabajando en una empresa casi más de 10 había gente que me conocía solo porque llegaba en bicicleta al trabajo y un día me vieron con la furgoneta una furgoneta que es una california es una furgoneta que cuesta mucho dinero y la gente decía ah pero si tienes coche como incluso ah pero si sabes conducir si no es un pobre diablo o sea tiene coche entonces yo creo que van también por ahí un poco los tiros es decir el coche da un estatus y la bicicleta da otro bueno pero estás pensando un poco a cambiar yo creo que sois muy optimistas si yo creo que sois muy optimistas a la hora de decir que las cosas se cambian el día a día yo por mi experiencia en Sevilla creo que es posible pero para la gente más mayor porque cuando eres joven no bueno yo he vivido varios años pero por eso yo creo que es que hay que hacer algo desde las instituciones hay que facilitar hay que dar un empujón y eso puede ser en un comienzo los carriles bici luego a lo mejor se pueden quitar y se puede hacer digamos un uso más civilizado y compartido de la calzada pero en un principio y sobre todo para un poco ayudar a la gente que le da un poco más de reparo eso les da seguridad le da sabes yo creo que mientras se siga pensando que una por favor porque al final no no te voy a dejar hablar no es que si no al final cierran de verdad y nos quedamos aquí todos como yo había amenazado pero por favor termina nada nada solo decir que mientras se siga viendo una persona hombre mujer dentro de un audi 100 que cuesta 8 millones de pesetas perdón por lo de las pesetas y como un triunfador y el que va a una bicicleta ahí te has relatado la generación como que no hay adultos montando en bici hombre por dios que como que no hay adultos montando en bici si hablamos en pesetas no digo que mientras sigas viendo una persona dentro de un audi muy caro o un ferrari diciéndose yo quiero ser eso en vez de es mejor y es más no sé más productivo ir en bicicleta mientras ese cambio no se produzca yo quiero ser el del audi en vez de yo quiero ser el de la bicicleta ahí no hay nada que hacer yo me apuesto un bocata de calamares a que dentro de 5 años con quien quiera de aquí a que dentro de 5 años en madrid hay 15 veces más bicicletas de las que hay aquí yo también es un bocata de calamares de los marcianos cuando tengan su primera capacidad para comprar su primera gran compra me apuesto lo que sea que no va a ser un coche nos tenemos que despedir querido público muchísimas gracias por estar con nosotros queremos muchas gracias antes de marcharnos yo les quiero pedir a Cinecicletos que es como les estamos llamando hoy durante todo el día que por favor nos tengan muy al tanto de cómo va ese viaje que haya un blog actualizándose constantemente quiero otro libro de bicis de Pedro con anécdotas de estas tan divertidas con las que cuentas lo tengo me lo han regalado Cristina enhorabuena por tu premio por haber sido tan pionera en este asunto y a ver si Víctor Menta monta un poco en bici conseguimos que el emperdedor se convierta en un emprendedor o lo más parecido muchísimas gracias a todos en julio también hay vida en martes ya iremos anunciando a través de la web de Espacio Fundación Telefónica el tema el día la hora los invitados y todo lo demás muchísimas gracias a todos gracias aplausos 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 aplausos